Bienvenidos a Desenamorate con el Brian Steven Estas son historias que a nadie le importa pero que todo el mundo quiere escuchar Muchas gracias por la acogida que tuvo el primer episodio Estamos contentos Estén viendo y compartiendo y así Igual no ya pegan, no llega el pincho Espero que te hayas suscrito, ah Y no estés viendo este video así caleta, no? Porque así, hay cagones, ah He visto, he visto en varias historias de Instagram Suben, me etiquetan y no están suscritos Cagones Suscríbete a Premium porque tenemos novedades para Premium Tenemos videos exclusivos solamente para Premium Tenemos todo para Premium Shows exclusivos para Premium Descuentos exclusivos para Premium Todo exclusivos para Premium Y ya se viene el club de Brian Steven Que mierda estas hablando? De verdad vas a ver No te olvides que tengo show este 14 de febrero Así que compra tu entrada de una vez Maldita sea, gorrión, todo quieres gratis Compra tu entrada O cierra la ventana Te dije Pa que nos mudamos? Ya fue, hemos pagado un año acá Que un año hubo, debemos un mes La garantía Bueno, no firmó el contrato por un año Compra tu entrada para poder pagar esa garantía El link está en la descripción de este video Comparte este video, comenta, dale like Que mucha gente aprecie este maravilloso segmento que tenemos para todos ustedes Casi 20 semanas diciéndole que escriban bien Por favor Manden sus historias bien redactadas Bien contadas Y es más interesante leerlas Escriban bien, mucha su madre Y ya sabes que hacer con la publicidad Cometela entera Todita Desde la raíz hasta la punta Disfrútalo Suave Lento Nombre Sicaria Soy tu sicaria Me pongo fina Edad 20 Año 2019-2020 Lugar La heroica ciudad ¿Cuál es la heroica ciudad? Tacna La heroica ciudad es No sé Arequipa Arequipa no es la ciudad Blanca Esa no es el norte La heroica ciudad Ah, la ciudad blanca sí Arequipa creo por el sillar Ya, pero la heroica ciudad Tarma Tarma Busca internet Me van a jalar, mano Me van a hacer mierda por esto Por eso hacemos videos en YouTube Tacna, ¿ves? Tacna La tenía la primera Porque me hace buscar Me hace dudar de mi intelecto Bebé Me vas a dar teta, ¿qué cosa? Eres demasiado churro Gracias Agradezco tu buen gusto Pero no estoy disponible Bueno, mi historia comienza así Prepárate a acompañarme en mi dolor Los siguientes minutos Bueno, comienzo Yo tenía un pata Con el que siempre salía a chupar Era mi alma gemela Ese amigo que sientes que es tu versión hombre Porque son iguales Tuve el mejor verano 2020 Porque los dos trabajábamos en el casino Entonces saliendo íbamos a chupar O a cualquier discoteca La pasamos bien Todo chill Hacíamos el Fruity Fantástico Pero los dos sabíamos Que solo éramos amiguitos Y nada más Llegó la pandemia Ambos pasamos por algo muy fuerte Que nos unió más Pero dejamos de hablar En mayo comenzamos a hablar de nuevo Y decidimos darnos una oportunidad Pues siempre nos habíamos gustado Y nos queríamos mucho como amigos Para esto Desde que yo decidí estar con él Me propuse a mí misma Dejar de ser la canina que era Men Canina era poco Terrible mi causa La cosa es que prometí Que esta vez todo sería diferente Por primera vez estaba con alguien Que me gustaba mucho Y a la cual quería Decidí dar lo mejor de mí Para que funcione Los dos primeros meses Fueron espectaculares Nos fuimos conociendo más Hasta que un día Reviso su celular De pura casualidad Y quedé como un verdadero payaso Ah, eran todo un circo Encontré conversaciones muy hot Con la mamá de su hija Y otras flacas más Donde quedaba con ella Para volver a tirar Y quería hacerle tal cosa Y tal cosa La huevada Era demasiado fuerte Que cosas Que es fuerte Obviamente lo levanté Y le dije que terminábamos Yo estaba súper mal Pero él me pidió una oportunidad Se la di Más Gil yo Obvio De verdad Es mejor que te lo digas tú Y no nosotros Pasó el tiempo Ya no era igual que antes Yo dejé de ser cariñosa Y atenta Pasó el tiempo Llegó su cumpleaños Le hice una sorpresa Eso es ser cariñosa Y atenta ¿Cuánto tiempo pasó? A cada rato dice Pasó el tiempo Sí, no sé ¿Cuántos años han pasado? Está adelantando Como Netflix Adelanta nomás Un ratito Y ya está Eso es pasar el tiempo Mira Ya pasó el tiempo Como la película esa ¿Cómo se llama? About Time Esa Si sé inglés Es cuestión de tiempo En español Y a la siguiente semana Sale a chupar Y lo encuentro con una flaca En su cuarto Pero pasó el tiempo Lo perdono otra vez Por la puta Déjalo Déjala Quiero vivir así Te gusta El masoquismo Seguíamos intentándolo Hasta que recién Esta semana Esta semana Agarré su celular Y encontré mensajes Con la misma flaca De un principio Donde le decía Que vaya a su cuarto Para tirar Y conversaciones obscenas Con otras flacas Estoy decepcionada de él Cabe resaltar Que en los siete meses Que estuvimos juntos Siempre lo apoyé en todo Claro que yo también Tuve actitudes feas Pero todo era consecuencia De sus actos Hoy por hoy Sigo con él Esperando a que se dé cuenta De todo el daño Que me está haciendo Ya no es un niño Y ya no estamos en la edad De jugar con los sentimientos De nadie Hashtag Date cuenta Conchatumare Hashtag Por él conocí tu programa Hashtag Espero lo veas Y reflexiones Por último Gente si no quieren cambiar Y no se les da la gana Sean sinceros Y díganlo No Escúchame Mamá ¿Qué haces ahí mana? ¿Qué chucha haces ahí? Hay algo que se llama Autoestima Dignidad Autoestima Y dignidad Ya también Y amor propio Y respeto por uno mismo ¿Qué esperan? ¿Qué hace? Si el pata no cambia O no quiere cambiar O no te da indicios Que quiere cambiar Y llevas siete meses Haciéndote la misma huevada ¿Ah? ¿Siete meses recién? Sí O sea Yo pensé que eran años O sea Siete meses ya Yo me hubiese ido hace rato Igual O sea ¿Me estás queriendo decir Que si son años Como que la piensas? No No es que la pienses O sea Pero es que te da a pensar Cuando dice pasó el tiempo Te da a pensar que es mucho tiempo Y de repente Ya O sea De repente La costumbre No deja que se vaya Pero son siete meses Pero son siete meses O sea Ya Pero quizás Dele un poco más Si fueran años Pero son siete meses No sé qué decirle Ya No le digas nada Ya Me dio culera Ya Dile que No te lo mereces Te mereces algo mucho mejor Te mereces alguien que te quiera Te ama y te respeta Él no la merece Más bien No Ella no se merece Esa situación Ah ya Él no la merece No se merece nada O sea Ya Ves mi programa Todo bien O sea Deberías darte cuenta Brother Date cuenta Amigo Date cuenta La estás cagando Vas a quedar solo Vas a morir solo Por perro A menos que te des cuenta Y cambies Y te vayas a otra ciudad Te mudes Donde nadie te conozca Y ya Arregles tu vida Y tengas un hijo Ah no Estoy contando otra historia Voy a borrar eso Y voy a poner que A menos Que seas de otra ciudad Muy cerca de Lima Y te mudes Huyendo de algunas cosas De allá De tu pueblo Y vengas a Lima A triunfar Estudiar Y conocer el amor Y te metas con alguien Que puta Le llevas nueve años Así Y sean felices ahora Claro ¿Eso quieres? También Todo ponle Ya peguen Si quieren saber Ay Escucho tu madre Hola Brian Esta es mi historia Lugar Ica Año 2013 Y empieza así Para aquellos años Yo vivía solo Trabajaba con una tía materna Que me pagaba Cerca de dos mil so Y mis viejitos Me apoyaban Con casi novecientas lucas mensuales Era estudiante Ah Dos mil Más novecientos Dos mil novecientos O cuando yo era estudiante Solo tenía A lo mucho mil soles Yo no llegaba a los mil soles Y eso que mi Mi curso de teatro Costaba setecientos soles Cincuenta al mes No llegaba a los mil soles Imagínate Bueno En mi chamba Conocí una flaca La COVID Éramos distintos Porque yo era De una condición económica Media superior Y ella bastante humilde Como buen hombre Quise mostrarle Escucha esto Como buen hombre Quise mostrarle El lado bonito de la vida Ya sabes Comida Paseos Y regalos Para el tercer mes de relación Ella salió embarazada Y yo estaba feliz Hablé con mis viejos Y dijeron que nos apoyarían Es más Prometieron apoyarla Con sus estudios A ella La flaca Le llegó al pincho todo Y abortó Brian Me llamó para verla abortar Se tomó unas pastillas Después de eso La regla se volvió muy tóxica Me exigía Me hacía sentir mal Si no le daba cosas Me hacía endeudarme Y en ocasiones Hasta me abofeteó Y me humilló en la calle Pero yo Como don conjudo Estaba ahí Por alguna razón Veía como un reto Cambiarle la vida Porque yo también sabía Lo que era sufrir Y ser pobre de niño Tuvimos un año y medio De relación Y en ese lapso Fingió que por mi culpa La violaron No llegué a una cita Que teníamos Se veía escondidas Con otros patas Con los que coqueteaba Y con algunos Terminaba en telos Después me enteré Que sus conocidos Y familiares Eran amigos De gente de mal vivir Me amenazaron de muerte Y hasta me intentaron secuestrar Brian Aguanté todo por ella Cuando pasó el año y medio Yo regresé a vivir Con mi familia Ellos vivían lejos de Ica Ella me llamaba Y me lloraba Y otra vez caí Regresamos Pero no volví a Ica Me jugaba la psicología Y me hacía llorar Hasta que apareció Uno de esos amigos Con los que no pasaba nada Y se metió con él No te voy a mentir Que sí sufrí Pasaron tres meses creo Y salió embarazada De ese pata Según ellos Los más felices Pero cuando nació el bebé El pata la dejó Y pues ya sabes Se fue a seguir en Yolo Después de eso La flaca Se la pasó diciéndole A todo el mundo Que yo era el malo Y que todo fue mi culpa Incluso que su hijo No tenga padre También culpa mía Ahora es madre soltera Y nadie la toma en serio Por lo que sé Yo no le deseo el mal Al contrario Por su hijito Espero que todo sea felicidad Pero así es la vida Brian Yo que hice Le di todo Me hizo sufrir Llegó un huevón Que se creía chévere La llenó Y sacó la vuelta Por canina Lo que te pasó Ahora pechuga nada más Imagínate que hasta el 2015 Me escribía para pedirme Que le preste plata Y hasta a veces Hacer el delicioso Con tal que le ayude Posdata Valarense princesos Y nunca dejen Que abusen de ustedes Por querer ser buenos Posdata dos Esas que se hacen Las santas Y con carita De gatito de Shrek Son las peores Posdata tres Cuidado con las que son Unas fieras en la cama Te atrapan Y te agarran de huevón Saludos a tu bebé Hashtag Team Padrastro 2021 Por eso Le hacen esas vainas Al pato ¿Cómo va a decir princesos? O sea En toda la historia Te has enfocado en eso Puta madre La verdad es que Pero hay mujeres así Hay mujeres que Le das de todo Y no están conformes Llega un huevón Que las golpea Y ahí se quedan Es triste Pero es cierto La verdad Y también huevón Tú por tu parte De creer que Porque la llevas a comer O Le enseñas La buena vida Eso no es la buena vida Eso no es la buena vida Hermano Simplemente tú crees Que es la buena vida Y te pasan estas cosas Pes Creo que En eso tiene razón También Porque para él Eso puede ser la buena vida Porque Es su concepto de vivir Pero para ella Qué buen gallo Pero para ella No Para ella La buena vida Era la extorsión Que le hacía Qué triste Mano Hasta me sentí mal Pero como que Tien padrastro Conchato Qué pasa Salí acá hoy No sé padrastro De ese niño Qué tienes Nombre de los personajes Anaís Natalia Y Franco Fecha 2018-2019 Lugar Piura Historia Todo empieza en julio Del 2018 Estaba cursando El segundo ciclo De la universidad Yo estudio Educación primaria Pero en esa oportunidad La universidad de mierda Juntó educación primaria E inicial Ah la mayoría De universidades estatales Hace eso Sí Para ahorrarse La mayoría Que están fuera de Lima En realidad Porque en Lima Hay un culo de gente No pueden separar tanto No pueden juntarlo Más bien Ahí separan Hay tres, cuatro salones De primaria Ahí conocí a Anaís Nos hicimos amigos Por un trabajo grupal Mi táctica Para conquistar A una mujer Era molestando Hacerla enojar Tú sabes que Del odio al amor Hay un solo paso Es una táctica huevona Déjame decirte Táctica de principiantes Bueno la molestaba Y ella se empinchaba tanto Que me quiso sacar del grupo Así estuvimos Por todo el segundo ciclo Nos volvimos a juntar En el tercer ciclo Pero ya nos llevábamos mejor Salíamos a comer Con los del grupo De trabajo de la U Y nos molestábamos En son de amigos Hasta que me enamoré de ella Pero cabe resaltar Que yo estaba con Natalia Ya tenía más de un año De relación ¿Cómo te puedes enamorar De una persona Si estás con otra? Nadie sabía en la U Que tenía flaca Hasta que a Natalia Se le ocurre estudiar En la misma universidad Donde estaba Trataba de esconderme Y que no me vea en la U Pero un día me vio Y estuve con ella De pronto pasó a Anaís Con unos amigos de la U Se molestó Traté de escribirle Y decirle que no iba bien En la relación Y que iba a terminar Típico floro de mujeriego De huevón Aunque ella también Estaba con un chamo Entonces por qué Se pone celosa ¿Qué tienes? Pero terminó también En fin Terminé con Natalia Y luego con Anaís Quisimos intentar estar Pero no se dio Porque Natalia era tan tóxica Y el chamo igual Hasta que un día Anaís me llama Que estaba tomando Y que la vaya a ver La fui a ver Y tomamos un poco Hasta que en eso nos besamos Y nos dijimos que nos gustamos Nos fuimos a caminar Pero besos van Y besos vienen Nos metimos a un hotel A hacer el Frutifantástico El sin respeto El infiel Al siguiente día Nos vimos en la U Nos tratábamos como pareja Pero a la semana Acabó todo Volví con Natalia Pero no quería terminar Con Anaís Porque me enamoré de verdad Hasta que se enteró Y no quiso volver a saber de mí Hablamos como amigos Pero ya no como antes La extraño un montón Hasta ahorita Sigo templado de ella Ojalá salga Y pueda escuchar Porque ve tu programa Saludos desde El peor a Brian Guapaysa La verdad que No tengo nada que decir Anaís y Natalia Se están viendo esto Aléjense de él Ah, esa es la verdad Mano Ni siquiera sabe lo que quiere Date un tiempo solo Quédate solo Te puede ir mejor tal vez Así no lastima gente Cabón Chápate esta intro La peor historia del Desenamórate 2.0 Fecha 2020 y 2021 Lugar Juan York Juan York Ah, Juan Cayo Nombre Fernando 30 Y Natalie 22 Todo empezó en mi lugar de trabajo Era el asistente de una oficina Donde trabajábamos Más de 15 personas Él Era trabajador también Sin embargo Solo iba las veces Que lo necesitaba 3 o 4 días por semana Fernando Era muy amistoso con todo Siempre iba a la oficina Con una sonrisa No pasaba nada al principio Ya que solo lo veía como un colega Todo empezó a cambiar Cuando empezó la cuarentena En marzo del 2020 Despidieron a muchos trabajadores Entre ellos yo Así que la pasé en casa Pasó un mes Y era necesario trabajar Así que Fernando me contactó Y me dijo que empiece a trabajar con él Acepté Y lo empecé a ver casi a diario Nos veíamos en su carro Pues no había otro lugar Un día después de ponernos De acuerdo del trabajo Me preguntó si ya había almorzado Y pues le dije que no Ya que no había nada en mi casa Así que me dijo Que él me invitaba a almorzar Y fue a comprar comida Luego de eso me preguntó Y para tomar ¿Quieres unas cervecitas? Caleta Y pues como estaba aburrida Y no tenía nada que hacer También acepté Y nos fuimos casi por fuera de la ciudad Y comimos y tomamos en su carro Luego en lo que ya estábamos picados Y eso Pues me besó Yo también No lo rechacé ¡Maldita sea! No debía aceptar ese beso Pues por eso empezó todo Bueno Espérate Manejó picado Es irresponsable ese hombre Bueno Y así empezamos a salir Ya sea a comer A tomar O a pasear La pasábamos muy bien Pues congeniábamos desde un principio Por nuestras carreras iguales Y así pasaron los meses En enero de ya este año Íbamos a cumplir ocho meses Ocho Meses Pero aquí viene lo bueno El muy canino Tenía esposa E hijo ¿Cómo me enteré? Pues la culpa de él Un día Él fue a tomar al mismo bar Que unos días antes Yo había ido con unos amigos y amigas Ese día jugué con ellos La botella borracha Y me di un pico Con uno de los chicos La señora que atiende el bar Vio todo Y fue ella quien le dijo a Fernando Que me besé con un chico Fernando Obviamente se enojó Y empezó a hacerme bronca Por el whatsapp Una pelea a muerte Y la cuestión que se emborrachó horrible Él me dice que nunca había tomado De esa manera Y bueno La cuestión que se fue a su casa Ebrio y sin carro Ya que unos días antes lo chocó Llegó a su casa llorando 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 Y borracho Dice que empezó a gritar Me traicionaste Cuando yo te daba todo ¿Por qué? Y obvio su esposa no es estúpida ¿Sabes cuál es el problema? Que esto parece un tiktok Llegar borracho Decir ¡Ah, engañaste! Y su esposa Y dice Mano, ¿qué fue? Fue una mentirita Ella no lo había engañado Aprovechó que Fernando Estaba ebrio Y le puso la huellita A su celular Y empezó a revisar todo Para mala suerte de él No borró la conversación De Messenger Y ahí fue Donde yo le escribí Diciéndole Amor Y que hablemos Que no quiero pelear con él No te quiero perder Y un montón de cosas Y aparte Él no borraba la conversación Desde hace meses Y pues vio todo La señora empezó a gritarle Y a pegarle de lo peor Estaba borracho No sentía nada La mamá de Eduardo Y su hermana Pues lo defendieron Ah, vivía Ahí en su casa En la casa de la suegra No, no La mamá del pata O sea, él La chica vivía En la casa de su suegra Por eso Qué feo Casado, casa quiere Al final la señora Lo perdonó Pero le puso Uff De condiciones Como contestarle el celular siempre Y ni bien sale del trabajo Ir a su casa Y muchas cosas Y pues yo quedé Emoticón de payaso Obviamente le terminé Pero él me buscó Y yo tan estúpida Caí Y terminamos haciendo El frutifantástico Pero era la despedida Ya no volveré a caer Él me sigue buscando Y me regala cosas Como peluches y rosas Me dice que solo está con ella Por su hijo Pero igual no quiero Ser rompefamilia Luego de unos días Su esposa me habló Al Facebook Y se creó una cuenta Donde se hizo pasar por él Uff La bronca del año Ya se imaginarán Espero salga mi triste chiste Hashtag Tin madrastra Hashtag Hijo de tu puta madre Era casado Hashtag Brian Qué guapo eres Y el de la voz Uff Dile que grabe Tik Toks Que cuente sus historias así Hashtag Era casado A la verga Es como para Michelle Alexander O sea Cague risa Que llegues así Te amo Y tu esposa ¿Me amas? No A ti no A la otra ¿Cuál otra? Ay Perdón Ese es el pata Que llega a su casa Y pone a todo volumen En dos amores Te he perdido Y como loco Yo no sé qué hacer Año 2016 Lugar Tumbes Nombre Juan El pianista Debo conocerlo Porque Tumbes es pequeño Todo fue cuando mi tía Me dijo que le cuide Su casa por una semana No lo pensé dos veces Y organizé una reunión Chupística Con mis amigos De la universidad Fue así que llegó ella Llamémosla P1 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 Pone Una morena que me impactó Esa misma noche Pues antes no la había mirado Con esos ojos Porque era ex enamorada De un promoción Y yo solía respetar códigos Ah Solías Pero entre tragos Comenzamos Nos dimos cuenta Que teníamos mucha química Tanto así que me hizo olvidar Que tenía enamorada ¿Pero por qué hace eso la gente? Gente de mierda Esta noche fue genial Y compartimos números Debo admitir Me enamoré ¿Por qué te enamoras Si ya tienes enamorada? ¿Qué mierda tienes? Fue por ello que comenzamos a salir Y de vez en cuando Me iba a visitar por las noches A la oficina donde trabajaba Y procedimos a hacer El frutifantástico El delicioso Las noches para jugar play Eran solo excusa Siempre terminábamos en lo mismo Que noches aquellas Habla como tío encima Meses más Y meses vienen Mi enamorada se enteró Y pa... Meses más Y meses vienen ¿Cómo son eso? Meses más Y meses vienen Medio poeta creo Pero le salió mal esa Mi enamorada se enteró Y para reconciliarme Le pedí matrimonio Ay, a la mierda Ella me aceptó Y me perdonó A ver, espérate Déjame pensar A quién conozco en Tumbes Que haya pasado por eso De repente lo conozco ¿Todos en Tumbes Se conocen? La gran mayoría Es por edades Pues no No conozco a los chibolos De mi edad para arriba O casi contemporáneos P1 quedó muy decepcionada Pues aunque aún pienso en ella Yo ya soy un hombre casado Durmiendo con una mujer Y pensando en otra En los amores Estoy perdido Pensé muchas veces En divorciarme E ir en busca de P1 Y decirle lo mucho Que la quiero Y la extraño Que sería capaz De dejar todo por ella Pero cuando estaba decidido A ir por P1 Se hace público su relación Otro amigo Promoción de la universidad Que además Es mi promoción de secundaria Mi amigo de años Se podría decir Que mi mejor amigo Solo me queda Desear las felicidades Y que su amor triunfa Hashtag canina Hashtag Tumbes donde tu flaca Es la ex de tu pata Hashtag P1 Hashtag soy Juan Encima se asa Porque su mejor amigo Está con la chica La cual Pero si ya está casado Claro No tiene lógica ¿Por qué te molestas? Debes ser feliz Con tu esposa Quédate ahí ¿Qué tienes? Bueno, bueno Que chucha te casas O sea, también Es una jugada desesperada ¿No? Ay, perdóname Te casas conmigo Pero la otra flaca También ¿Por qué acepta? Que se quería casar Aparentemente Ah, pero De todas maneras ¿Por qué las relaciones Están así? No son estables Tienen autoestima No tengo Te juro que Dependencia emocional Después de leer tantas historias Ya da miedo Ya ¿Tú también eres así? Ay, qué chucha tienes No, te pregunto Es una pregunta Ah, no, no Yo no soy así Me ofendí pues Porque Hay que estar en la defensiva Contigo Con Chatumari Porque tú Tiras dardos Y uno no se da ni cuenta En dos amores Estoy perdido Hola Brian Emocionadaza Con la segunda temporada De Desenamorate Con el Brian Steven Anónima, please Edad 24 Fecha 2013 Presente 2021 La historia es larga Pero la resumiré Tres personas en cuestión Cambiaré los nombres Por respeto Juan, Pedro y yo Por el año 2013 Juan y yo Éramos muy buenos amigos Él salía con una de mis amigas La chica no lo quería O eso hacía notar Nosotros pasábamos Tanto tiempo juntos Que yo me templé Y él aprovechó Solo quería un agarre más Mujeriego el chico Lo digo así Porque al final de todo Me sacó de su vida De la peor forma Y no volví a saber Nada de él Ya que me tenía bloqueada de todo Año 2016 Entré a trabajar a una empresa Y conocí a Pedro No hablamos hasta el año 2018 Sí, Brian Ignoré su existencia por dos años Nos volvimos buenos amigos Y empezamos a compartir momentos Como patas Hasta volvernos mejores amigos Y sí existe la amistad real Entre hombre y mujer Con decirte que nuestro hobby Era ir a hoteles a tomar Ver películas Fumar Y nunca pasaba Nada de nada No había otros lugares Para ir ¿Por qué un hotel? Si es tu amigo Yo me voy al parque O a tu casa Si es tu amigo nomás A la sala A tu casa A la sala A jardín del vecino ¿Por qué un hotel? Peligroso De repente quería algo Que el otro pata no quería ¿Tú irías a un hotel Con un amigo o amiga? No O sea, ¿para qué? Si puedo decirle Que mejor ven a mi casa Claro, ahí en la sala Ese nardón va pa' ti Tú me estás cagando Hace rato Pero claro O sea, tiene lógica decirle Si es tu amigo Oye, ven a mi jato Vemos una pela Tomamos algo Conversamos Fumbamos ahí Todo lo que quieras Pero ¿por qué un telo, huevo? Año 2019 Juan vuelve a aparecer en mi vida Después de cinco putos años Para reconquistarme E iniciamos una relación Ahora sí buscaba algo serio Y se dio cuenta Que era la mujer indicada Ay, pobre niña ilusa Pero también tenía flaca Así que todo bien Pero igual seguíamos en contacto Año 2020 En un momento las cosas No iban bien en mi relación Celos tóxicos No quería que salgan Ni que hable con mis amigos Y tampoco en la relación de Pedro Tóxica por excelencia Ambos conversábamos Y nos aconsejábamos Para tratar de solucionar Los problemas que había Entre tanta angustia Y sufrimiento Que vivíamos en nuestras relaciones Empezamos a refugiarnos En nosotros Nos dimos cuenta Que en realidad El solo conversar Nos llenaba de tranquilidad Y sí, Brian En unas salidas a solas Nos besamos Quisimos obviarlo Pero no pudimos Me confesó Que le gustaba mucho Y que teníamos mucha química En realidad Yo también lo sentí Pero no podíamos pensar En algo más Así termináramos No podíamos estar juntos Iba a ser muy obvio Quedaríamos como caninos Y lo somos Pero las apariencias primero Llegó la pandemia Y nos distanciamos Para evitar problemas Cuando volvimos a la normalidad ¿Cuál normalidad? Si seguimos igual ¿Cuándo? ¿Hay una normalidad? Que viven en un mundo alterno ¿Dónde? ¿Qué? Para irme En tu mundo Iron Mancilla y vivo ¿Qué chucha tienes? Nos vimos para ponernos al día Y nada había cambiado Se sentía la conexión que había Volvimos a besarnos Brian Y desde ese día Ya nada es igual Conversamos Nos llamamos Nos vemos a escondida La pasamos muy bien juntos 2021 Somos conscientes de lo que estamos haciendo Somos infieles Por mi parte Terminé mi relación con Juan Ya no lo amaba Y se lo hice saber Ojo que Juan no sabe Que lo engañé Y no lo sabrá Ya lo sabe Hasta que vio esto, ¿no? Son nombres reales Así que Juan Lo siento Si hay una huevona Que te acaba de terminar Y tiene un mejor amigo Muy cercano Tú eres Juan ¿Cuántos Juan habrán? Terminé porque ya nos estábamos Haciendo daño Lo aclaro porque No fue por Pedro En ninguna relación Antes había sido infiel Así que todo esto Es muy confuso Pero sé de cajón Que está muy mal Nada justifica una traición Al menos no seré conchuda De seguir en esa relación Juan también merece La oportunidad de encontrar A alguien que de verdad Lo haga feliz Pedro sigue en la relación Con su flaca Y yo estoy entre distanciarme O mantener el contacto Pero solo como amigo Creo que al final Si en verdad Hay esa química Y ese sentimiento Que empezó a nacer entre nosotros Volveremos a coincidir Pero esta vez libres Y podremos darnos una oportunidad Posdata 1 No sigan en una relación Que no los hace felices Posdata 2 Si ya pusiste cachos No seas conchudo Termina y dale la oportunidad A esa persona Encontrar un nuevo amor Posdata 3 Nunca es tarde Para corregir los errores Que le diga a Pedro Eso entonces Posdata 4 Brian eres lo máximo Y tu beba maya Hermosa bendiciones Y mis mejores vibras Para tus proyectos Hashtag Sinceridad Con uno mismo Con Pedro también Con Pedro también O sea Es rara esta mierda ¿No? Si Le da consejo a los demás Pero a Pedro no No sé Si van a coincidir Ya No sé Es loco la huevada Pero Si deberías alejarte Él todavía tiene una relación Y tú estás ahí En medio Y lo único que haces Es confundirlo Si él hubiera querido Dejar a su enamorada Ya lo hubiera hecho Así como tú lo has hecho Pero él quiere tener a las dos Pues no Porque nos amorete perdido Conocí a este pendejo Conocí a este pendejo Porque mis amigas y yo Queríamos ir a jueguear Por fin de finales Y mis amigas me dijeron Que David Nos podía hacer entrar gratis Y llevarnos a la zona VIP Entonces le escribí por Instagram Y me respondió casi de inmediato Desde ahí me llamó mucho la atención Porque me encanta Que me respondan rápido Ya me habían dicho Que era súper pendejo Y todo eso Pero cuando le escribí Fue demasiado atento Y amable Que me cayó bien Si, tengo una pendeja yo Si, obviamente No te das cuenta Toda la táctica Llegó el día Y fuimos a la discoteca en Barranco Él nos esperó en la puerta Nos puso unas pulseras Y nos llevó a un box En el segundo piso Donde habían unos amigos más de él Pasaron unos minutos Y trajeron muchas botellas de rum Bueno La cosa es que mis amigas y yo Tomamos demasiado Y aunque presentía Que iba a intentar sobrepasarse Por haber estado borrachas Fue tan lindo Que nos llevó en taxi A nuestras casas Me mataba su forma de ser Hasta que me invitó A entrenar juntos en el bodite Obviamente acepté Y fui como una estúpida emocionada Y bueno Luego de entrenar Me preguntó Si me iba a bañar En el gym O en su depa Ay, ay, ay Que táctica más pendeja La dudé Pero había sido tan lindo Que de verdad creí Que no pasaría nada Pero en 20 minutos Ya estábamos en pleno Frutifantástico Ay, me voy a bañar Ay, ¿qué fue? ¿Cómo llegamos a esto? Todo iba bien hasta ahí Nos empezamos a ver seguido Luego de la U Hasta que en un arreo Con mis amigas de la Cato Me entero que tiene flaca Y que nunca supe nada Porque el maldito hijo de puta Tiene dos celulares Y uno lo esconde debajo De un asiento de su carro En modo avión Para que no suene Ojalá su flaca Si es que tiene Ahora vea esto ¿Cómo vas a ver si no sabemos Su nombre y su apellido? Se llama David ¿David nomás? ¿Cuántos Davids existieron? De la UPC ¿Cuántos Davids existen en la UPC? Que tiene pases para Vox en Barranco La estoy cagando No estoy igual Es un amplio Es la UPC Pero cuántos hay que te dan Vox en Barranco Bueno conseguir un Vox es fácil Que no te sorprende esa huevada Bueno no Yo no salgo a fiestas La verdad es que no sé O sea Igual yo no Hace tiempo no salgo a fiestas Igual no se puede No saldrá Ya no Pues soy padre de familia No porque hay pandemia Y además David estaba Cagado porque En los amores Te he perdido Gracias Por llegar hasta aquí Estas fueron historias Que a nadie le importa Pero que todo el mundo Quiere escuchar Espero que hayan llegado hasta aquí Comiéndose la publicidad entera Todita Desde la raíz Hasta la punta Y no te olvides Que tenemos entradas todavía Para el show De este 14 de febrero Compra tus entradas El link está en la descripción De este video Compra pecaosa Pero mira Hay como 20 mil vistas A la semana 30 mil 40 mil Que 10 mil compren sus entradas 10 entradas no me han vendido ¿Pero qué es eso? Que no les digas a la gente Que solo se han vendido 10 entradas Febo Chate Si quieren Que pongamos Más de luces Nos alcanzó Para la de navidad Dile la verdad Lo hemos traído Cada uno De un árbol Nos hemos robado Acá El parque surco Mira Se ha quemado un foco Que pendejo No tiene ni dos semanas Esto Escúchame Se va a ir desapareciendo La escenografía Compren las entradas Mierda Suscríbete Comenta y comparte Suscríbete Cagón No te vayas en suscribirte Y no te olvides Que dejo el link De las historias En mis historias de Instagram O en mi página De Facebook Comete todo el contenido Que voto En este canal Y suscríbete a Primo Porque va a ver El club del Bren No sé que está preparando Esta vacuna Y te voy a dejar por acá El código de Yape Por si quieras Pepear Y si quieres trabajar Con nosotros Y estar acá Para ayudarnos A llenar los huecos Porque yo sé que Tú Donde ves un hueco Escríbeme A este correo Y recuerda Que no todas las historias De amor Tienen un final feliz Y no todos los finales felices Son una historia de amor En este amor Estoy perdido Bueno me la voy a aprender Yo sé ¿Por qué no has hablado ni mierda en ese? Porque estaba abriéndole dos cámaras Te has despedido Listo me llevo mis cámaras ¡Gracias!